Hola speakers, ¿cómo están? Yo espero que anden súper bien, pero lastimosamente, como en la mayoría de los videos, hoy vengo a dañarles el día con personas que parece que, en sus casas, no los quieren ni un poquitico. Cuando me dicen eres una horrible persona, como si no hubiera donado la sangre de mi periodo para los niños con c**ch, lol. ¡Mate la liga y al final se me dio! ¡Qué asco de mundo, están dementes! Sí, y es que esto que acabamos de ver, apenas, y es la punta del iceberg de lo que vamos a ver el día de hoy. Pues resulta que, recientemente, han empezado a aparecer personas con mucho tiempo libre, spoiler, son niños. Personas que todos sabemos que hacen estos videos en forma de bait, pero, por favor, debes estar mal de la cabeza para decir estas cosas ridículas, solo por atención en internet. Yo después de que él me explicara detalladamente cómo va a ma... ¡Pendeja! Sí, como se dan cuenta, hay personas con mucho tiempo libre, así que, para no dar más rodeos, ve dejando tu hermoso like y ve suscribiéndote, porque ya casi somos 5 millones de suscriptores. Así que, ya lo sabes, suscríbete, porque mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Speck. Y hoy veremos el top 5, tiktokers que están mal de la cabeza, parte 2. Pero antes de continuar con el video, les recuerdo que se pueden hacer miembros de este hermoso canal, solo tienen que darle al botón unirse. ¿Pero qué gano si es que me vuelvo miembro de este canal? Pues qué bueno que lo preguntas niño, pues puedes ver los videos antes que cualquier otro simple mortal. Tienes acceso a emojis exclusivos de este canal, y aparecer en los videos para ser saludados como estas hermosas personitas. Así que apresúrate, todos son miembros de este hermoso canal y tienen beneficios únicos, menos tú. Gracias a estas hermosas personitas por su apoyo, ahora continuemos con el video. Número 5 Y para esta segunda parte, quiero que empecemos suave. Pero por suave, no me refiero a que este puesto vaya a ser relajado. Sino más bien, es suave porque da pena ajena de ver. Ya que la persona de este lugar, al parecer, quiere ser famoso por papear a todo el que se le acerque. Así sea el mismísimo... Satanás. Sí, lo sé, el chiste se cuenta solo. Todos felices y festejando porque desaparecí. Yo regresando del infierno luego de papear al mismísimo Satanás. Yo, dos puntos, ya es muy tarde, me hicieron enojar. Se fueron papeados, llamaron a la policía pero no pudieron hacer nada papeado. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Y sí, yo también quisiera de lo que fuma este sujeto que se encuentra como Jonah Papeadas. Pinche nombre culero. Pues tiene la realidad súper alterada para crearse semejante historia. Y creo que con esa realidad alterada podría hasta crearse unos cuantos guiones de la Rosa de Guadalupe. Y aunque igual todos sabemos que esto es puro bait, igual es preocupante pensar que hay niños que piensan que es gracioso imaginarse que mata a alguien solo porque les hicieron algo que no les gustó. Yo luego de ma... Persona que me hizo un ay Dios mío. Eso le pasa por hacerme enojar. De paso lo patié. Fue una de las pocas personas que vio mi 20%. No vivió para contarlo. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Sí, la verdad que da bastante pena lo que nos espera en el futuro. Por eso hasta hay personas que esperan que esto sea bait. Que claramente lo es. Pero igual no sé a quién le da risa a esta reverenda mamada. ¿Es bait cierto? Por favor dígame que es bait. En fin, nada bueno nos espera en el futuro. Así que por ahora, vámonos al siguiente lugar. Número 4. Y a veces, no son estos tiktokers los que tienen mucho tiempo libre. Sino que son... Ustedes. Sí, les hablo a ustedes. Personas que están viendo mi video. Pues resulta que desde hace dos meses, me estuvieron etiquetando muchas veces en el mismo video. Y estuvieron chingue y chingue etiquetándome que hasta hubo un comentario con más de 37 mil likes. Solo para que me etiquetaran. Etiqueten las jóvenes feas. Y es que resulta que el video que tanto me querían etiquetar proviene de esta cuenta llamada JanitaTQM. Una cuenta con más de 2 mil seguidores. Seguidores que al parecer también están mal de la cabeza. Porque no entiendo cómo podría seguir a alguien que se considera a sí misma como machista. Solo por tener la atención y aprobación de algunos hombres. Yo, yo escucho Funk. Soy mujer y soy machista. Las mujeres a la cocina guazaa. Y mis compañeras me tienen miedo por ser pícame. Si esto fuera una broma. ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Sí. Parece ser que hay mujeres bastante necesitadas de atención masculina. Y tanta es la necesidad de esta chica. Que hasta se puso de ganosa con el papá de su amiga. Para terminar quedando embarazada. Dios, estas historias parecen sacadas de Wattpad. Chicos, ya no se los ocultaré. Tengo 8 meses embarazada del papá de mi amiga y en 5 días doy a luz. Créanme que para este punto del video agradezco que todo sea broma. Porque si fuera real, esto daría perfectamente para otro capítulo de La Rosa de Guadalupe por lo absurdo que suena. Me gusta el papá de mi amiga y tendremos un hijo juntos. Número 3 Bob, eres tan fuerte que 5 profesores te tuvieron que detener de golpear al niño que dijo que él es basura. ¡Esta puta hija de mierda! ¡Ya no me haces nada! Y parece ser que esto de los tiktokers que se creen que papean no van a parar de aparecer en este top. Pues resulta que en este puesto tenemos a otro que se encuentra como RIPLUFI666 Sigma. Sí, lo sé. Ya por ese nombre nos vamos dando cuenta de lo tontos que van a ser los videos de este perfil. Pues esta persona en su afán de querer ser popular en TikTok ha tratado de ofender a las personas con el chiste más viejo y básico de todos. El chiste de ser adoptado. ¿Quién no tiene papas? Tú. ¿Quién es adoptado? Tú. ¿Esta perra mamada qué? Sin embargo, esto no es lo único que publica este personaje para llamar la atención. Pues también quiere creerse el único y especial solo porque le encanta escuchar la música funk y porque le gusta ver... Gore. Ah, es un sensible. Veo Gore y escucho funk. No, por favor, no me hagas nada, eres muy fuerte. Yo a punto de liberar mis demonios internos. Sí, la verdad a pesar de que todo esto es bait, no me cabe en la cabeza cómo pueden jugar con algo tan sensible como lo es el contenido go** y decir que les gusta solo para aparentar ser el diferente de la sociedad. Y por eso, hasta las personas en los comentarios se burlan de esto. Pues es una pendejada lo que está diciendo esta persona. Este niño creía que por ver... ...char funk lo hacía sigma pero lo vuelve un enfermo mental. El único... ...yo fue cuando le salió sangre en su nariz por sacarse los mocos. Dios mío que no le vea Johan Spick. ¿Quién es ese bot? Y la verdad me da risa que me llame bot cuando él es otro NPC más que quiere hacerse el diferente en internet. Pero bueno, afortunadamente nada de esto es real y cuando este niño crezca, estoy seguro le dará pena todo lo que publicaba cuando era menor. Número 2 Cuando me dicen eres una horrible persona. Como si no hubiera donado la sangre de mi periodo para los niños con... LOL ¡Qué asco de mundo, están dementes! Y si creías que lo anterior visto iba a ser lo más duro de ver, pues te equivocas. Pues aún faltan los dos peores puestos del top, que realmente te van a dar hasta ganas de desinstalar el TikTok. Y es que la cuenta que vamos a ver en este puesto número 2, se trata de esta llamada Staticati. O Staticati como sea. Una cuenta con casi 2.000 seguidores que se la pasa subiendo videos contándonos un poco de sus anécdotas que le pasan en su día a día. Pero resulta que no son anécdotas tranquis, sino más bien historias que hasta a las mismas chicas les da pena y miedo de escuchar. Yo hoy después de que en la calle me gritaron, adiós hermosa, y un señor pasara y me tocara mi trasero. Me encanta despertar esa lujuria en los hombres. Y es que cuando digo que hasta a las mismas chicas les da pena escuchar eso, no lo digo yo. Lo dicen precisamente algunas chicas. Pues les da pena y miedo que hayan chicas que actúen de esta forma. A veces hasta mi propio género me da miedo. Brozo ya es ser enferma psicológicamente. Ay bebé, ni cómo defenderte. Sin embargo, aquí no acaba la historia de esta chica. Pues como ya vimos, le encanta actuar como una bandidota. Y por lo tanto, fue capaz de meterse con su padrastro solo para obtener un iPhone 15. Y además de eso, se metió con el novio de su amiga. Y si eso ya te parece bastante bandida por su parte, espérate porque falta lo peor. Pues ahora, también está saliendo con su primo. Yo viviendo mi vida normal, sabiendo que seducía a mi padrastro para tener mi iPhone 15. Le robé el novio a mi amiga y ahora salgo con mi primo como toda reina icónica que soy. Lo sé, todos quedamos con la boca abierta por semejante historia de Wattpad que se andan contando en estos videos. Y lo peor es que aún falta la cereza del pastel. Pues como contó en su video, se metió con su padrastro para obtener un iPhone. Y su madre se enteró de todo, así que la terminó echando de la casa, obviamente. Pero según ella, la echaron porque su madre está celosa que ella sea más linda y apriete mejor. Lo sé, esta historia ya se puso rara. Yo hoy después de que mi mamá corriera de la casa por segunda vez porque se enteró que mi padrastro le era infiel conmigo. Sé que ella me tiene celos ya que soy más joven y más linda y aprieto mejor. Eh sí, ni la rosa de Guadalupe se atrevió a tanto. Qué bueno que todo esto es bait. Creo. Y al fin, en nuestro primer lugar, les dejé lo mejor de lo peor que me encontré en internet. Que créanme, no hay forma de defenderla de ninguna forma. Pues este personaje que se encuentra como Janita Little se la pasa publicando videos de algunas fantasías bastante curiositas que tiene. Entre una de ellas, le encanta que le detallen exactamente cómo la desvivirán. Lo sé, este puesto es el más turbio de todos. Yo después de que él me explicara detalladamente cómo va a matar... Pendeja. Sí, y créanme que esto me cuesta creer que a alguna persona le puede llegar a dar risa o se puede identificar con esto. Y para la sorpresa de ustedes, hay personas que le comentaron este video emocionadas porque también querían lo mismo. Quiero. ¿Dónde se consigue a alguien así? Quiero. ¿Es raro? ¡Ustedes son imbéciles! Creo que el fin del mundo ya no suena tan mal. Y la verdad podría mostrarles más videos que publique a esta chica, pero no podría del todo, pues YouTube posiblemente me banearía por las cosas tan patéticas que dice esta persona. Que obvio son en forma de bait, pero ya bromear con esto me parece bastante ridículo. Y me hace pensar que esta persona no está bien de la cabeza, pues quiere buscar atención de esa forma. Lo que realmente quiero hacerle. ¡Esta perra está loca! Y es por esta razón que esta chica que está mal de la cabeza se llevó el primer lugar. Pero dime, ¿crees que hizo falta más tiktokers? Házmelo saber en los comentarios y puede que haga una tercera parte. Y mientras comentas, aquí te dejo dos videos más para que sigas perdiendo el tiempo en mi canal. Ahora, sin nada más que decir, bye.